Hola, ¿qué tal? Feliz mitad de semana, miércoles. Yo soy Carlos Moreno y hacemos este contacto informativo, esta transmisión en vivo a través de Facebook con una tragedia que llena de luto a la comunidad hispana. Una familia de nuestra comunidad pide ayuda luego de que una madre inmigrante muriera a manos de su propio esposo, Carol, una inmigrante colombiana que ve en pantalla. Del lado derecho de la pantalla está su esposo, Clemente Flores, quien habría entonces asesinado a Carol, según le acusa la familia. Vamos de inmediato con lo último de este caso bastante estremecedor que se llevó a cabo, que suscitó en la ciudad de Denver, Colorado, donde el día de hoy están viendo allí en vivo, imágenes de la casa de Carol, ve en pantalla a su hermana, su hijo, quienes la recuerdan en medio del dolor. Hoy cuando hablaba con sus familiares, su hijo incluso ni siquiera pudo terminar de dar las declaraciones en cámara del dolor tan grande que sienten. A ella le recuerdan en medio de veladoras y flores. Carol tenía cuatro hijos, uno ya grande que no vivía con ella y tres menores de edad que vivían junto a ella y su esposo mexicano. Él era el padrastro de estos niños y también el líder del hogar. Incluso cuando hablaba con la hermana de Carol decía que no podía creer ni entender qué fue realmente lo que pasó, porque este inmigrante mexicano decidió acabar con la vida de su esposa. Pero vamos a ver entonces parte de lo que he logrado investigar hasta el momento en Go, esta historia que preparé con una entrevista exclusiva. Ellos decidieron hablar ante las cámaras de Mundo Now porque necesitan también ayuda para estos pequeños. Si usted quiere colaborar con ellos de manera económica, he dejado en este enlace la cuenta de GoFundMe donde puede ayudar. Pero veamos por ahora el reportaje con la entrevista exclusiva mientras leo sus comentarios. Era una mujer de hogar, de familia, le encantaban los niños. Es el dolor más grande que ha sentido esta familia inmigrante. Carol Bedoya residía en esta casa de Denver, donde fue asesinada a balazos a manos de su propio esposo, según dice la policía. Su hermana todavía no termina de superar lo ocurrido. En exclusiva, a Mundo Now dijo que se sorprendió, puesto nunca había visto un problema entre la pareja. Pues ese día yo la vi muy normal, la vi contenta. Hablamos de muchas cosas, no nada fuera de lo normal de lo que uno habla con una amiga. El motivo por el cual realizó el crimen este sujeto, no lo comprenden. No se comportaba violento con ella, de pronto tenía algunas cosas que sí no nos gustaban, pero pues no pensar al punto de que llegara a una situación de maltrato o de este tipo. El hijo mayor de Carol fue el que vivió la peor experiencia, puesto el sujeto intentó secuestrar a su hijo, el nieto de la víctima, usándolo como escudo en su huida. Sentimos orgullosas de mi sobrino, obviamente estaba su hijo, creo que uno como padre o como madre hace en ese momento lo que sea por ellos. Sin embargo, fue su valiente acción de seguirlo la que permitió que las autoridades le capturaran y pusieran al niño de dos años sano y salvo. Pues agradecemos que no estaban mis otros sobrinos, porque de pronto ellos sí no hubieran podido tener una reacción de momento y hubiera sido la tragedia, hubiera podido ser peor. Hoy él trata de recordar a su madre, pero ante nuestras cámaras ni siquiera pudo hablar del dolor que siente. Nunca nos dejó abajo, siempre nos apoya en todas las condiciones que ya pudo. Este... No, yo no la voy a hacer. Migu. No puedo, no puedo. No voy a hacer la mano. Esta madre inmigrante deja huérfano a tres hijos, que la necesitan más que nunca, dice su familia. Bueno, para ella lo más importante siempre fueron sus hijos. Desde que llegó a este país, le tocó sola, sola con cuatro niños, sacarlos adelante. Siempre quiso su futuro para ellos, les encantaba el fútbol, ella era amante del fútbol. Su sueño de ella siempre fue que sus hijos fueran futbolistas. Por eso han abierto una cuenta de GoFundMe y están pidiendo también donaciones a esta cuenta de CEL para lograr mejorar el futuro de estos pequeños. Nos gustaría continuar con el legado que ella estaba formando. Pues los niños quedaron solos, no tienen papá, acá en Estados Unidos. Entonces prácticamente quedaron solos con el hermano mayor y conmigo y pues lo que queremos para ellos es apoyo en lo que ella quiso que sus hijos fueran deportistas de fútbol y también pues si se puede económicamente para su futuro también estaría bien. Mientras tanto, Clemente Horacio Flores, de 43 años, permanece arrestado en una cárcel local donde deberá enfrentar la justicia, acusados de múltiples cargos, entre ellos asesinato en primer grado e intento de secuestro. En medio del luto, las veladoras y las flores, esta familia aprovecha para enviar un mensaje a todas las mujeres a no callar. Es para concientizar a las madres, sobre todo, para que cuando pasen estas cosas pues pidan ayuda y no se puede dejar pasar por alto cualquier detalle porque mira ahora está pasando que los niños quedaron solos por quizás ella no desahogarse totalmente con alguien. Para Mundo Henao reportó Carlos Moreno. Una historia bastante lamentable. En pantalla va a seguir viendo usted imágenes captadas por las cámaras de Mundo Henao de cómo se vive el duelo en este hogar inmigrante. Son los hijos de Carol lleno de dolor. Estos tres niños que ven del lado derecho son futbolistas. Era su sueño poder o es el sueño de ellos llegar a ser grandes en el fútbol. También es lo que su madre quiere. Pero yo les quiero pedir un favor bien importante porque es lo que quiere esta familia. Que compartan esta información, que compartan la cuenta de GoFundMe que está justo aquí en este Facebook Live para que puedan ayudar a estos niños que quedan huérfanos. Hoy por ustedes, hoy por ellos, mañana por ustedes. Voy a poner en pantalla algunos de los comentarios de ustedes para leer por ejemplo, el primero de los comentarios a esta hora lo hace Cristina Carrillo y dice por eso he dicho mujeres no callen, no soporten maltratos de nadie, sino actúan de inmediato. Esto es lo que pasa. Jancy Montoya dice que Dios le dé consuelo ante tan grande tragedia. Es muy doloroso ver cómo nos están matando. Otro de los mensajes también dice que terrible Dios mío, ver cómo están terminando con la vida de las mujeres. Dae Santana dice dónde pasó esto. Esto ocurrió en la ciudad de Denver en Colorado, donde un inmigrante mexicano acabó con la vida de su esposa, una inmigrante colombiana, madre de cuatro hijos, tres menores de edad, quienes ahora quedan huérfanos sin el apoyo de una madre ni de un padre, luego de que este hombre, según la acusa la policía, decidiera arrebatarle las vidas. Gerson Antonio González dice las drogas, este tipo se ve que usaba drogas. Algunos de los comentarios que ustedes están colocando a esta hora sobre el caso de esta madre inmigrante asesinada a balazos de manera cruel y a sangre fría en su propio hogar, en el lugar que debía de ser el lugar de su refugio, su lugar de amor, de felicidad. Lo peor fue asesinada a manos de quien nunca imaginó, pero ocurrió así. Yo soy Carlos Moreno, muchísimas gracias por estar en sintonía de Mundo Now. Usted me puede contactar a mí a través de mis redes sociales como Carlos Moreno, también mi número telefónico, donde estoy dando seguimiento a todo lo que ocurre con la comunidad hispana a nivel nacional para tenerles la información a través de acá, de Mundo Now. Esta familia necesita de nosotros, necesita recaudar fondos. Hasta pronto.